Mira, tú hablas de la realidad, el que le duela, le va a doler, el que lo oiga, siempre se lo va a entender, el que no, te va a buscar, le pido a Dios cuando me levanto, siempre le rezo, le digo que me de paciencia, para perder la cabeza, es que jodo mucho yo con flecha, estos cabrones no saben cuando para y no llegan a meta, le digo a Dios que me de la paciencia, le pido a Dios que me de la paciencia, paciencia, para no coger tu flecha y partirme la cabeza, estoy cansado por la mierda que yo hablo, haciéndose como que son guapos y toditos son cabras, me tienen más, voy a perder la paciencia, me voy a meter un ganadón, se le va a caer hasta la caja de dientes, si se abuelan a hacer y salir del diente, me tienen más, voy a perder la cabeza, pero le pido a Dios que me de paciencia, es que estos tipos a mi me tienen más, es que esta gente a mi me tiene más, siempre hablando mierda de que van a hacer, me ven en la calle y viví siendo esa, pasó, ellos saben que no están llenando, y yo tranquilo, puedo empezar, me pido a Dios que me de la paciencia, que me de la paciencia, que no tenerles que romper la chula a nadie, que me de la paciencia, que me de la paciencia, que no tenerles que romperle la chula a nadie, que no tenerles que romperle los dientes, le pido a Dios que me de la paciencia, todos los días yo le pido a ese señor, ay señor no me deje yo caer en tentación, si me tiene más y me deje yo caer en tentación, si me tiene más, voy a perder la cabeza, es que la mierda que yo hablo me hace perder la cabeza, es que la mierda que yo hablo, es que la mierda que yo hablo, es que la mierda que yo hablo me hace perder la paciencia, que pido a Dios que me de paciencia, cuando tener que romperle la chula a nadie, hace tiempo atrás, estuve con una tipa, mira que ignorante, tremenda falsante, yeah, tu lo pa te echar más kilo yo con ella, pero yo estoy tranquilo y ella jodida, porque jode jode y no sabe cuando parar, ya me pido a mi cansado y se lo voy a decir nunca, voy a decir que nunca se lo vi de antes, le pido a Dios cuando me deje perder la paciencia, le voy a romper la cabeza, y la que me está, sigue cogiendo conmigo pero sofre, yo soy tranquilo, no quiero yo problema con nadie, pero si te me deje ir a tomando con deje, eh, 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 la ambulancia recogerme, sigue jodiendo, me he ido a Dios, no quiero yo perder la paciencia, no quiero 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 perder la paciencia, pero voy a romper la religión, siguen jodiendo conmigo se van a 플�ester, sigue jodiendo, oye, sigue jodiendo, Oye, sigue jodiendo, oye, le pido a Dios que me dé la paciencia, si yo ven conmigo debo romper la tienda, que me dé la paciencia, a bregar con esta gente, lo ignorante, mira que fleca, eca, le pido a Dios. Que me dé la paciencia, que me dé la paciencia, porque no quiero hablar de familia.